Buen día, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué cara, qué felicidad, qué ganas tenía de verte feliz? Sí, sí, la verdad es que ya ni me acordaba de eso, de entrenar. Buah, increíble. Ferran, cuéntale a mucha de la gente que ahora mismo nos está viendo, que seguramente habrán muchos que te conocen, evidentemente, porque seguían la actualidad del Barça, del Barça B, pero hay otra gente que no tenía y que no tienen idea de quién es Ferran Sarzanedas. Cuéntale un poquito tu historia en estos últimos tres años, Ferran. A ver, yo estoy en el Barça B y bueno, hace eso, los últimos tres años han sido de lesión. Yo en un partido que fui a jugar en Cartagena, que fue un partido benéfico, ahí recibo una entrada muy fuerte y allí, bueno, creemos que, bueno, me rompo el tobillo y creemos también que la rodilla. Lo único que, en el primer pronóstico, solo se veía el tobillo y nada, vuelvo de la lesión de tobillo y cuando vuelvo ya empiezo a sentirme mal de la rodilla y no sabía qué era, no sabía qué me pasaba y seguía entrenando. Y en un entreno, en un apoyo, bueno, me cruje la rodilla y el menisco se me va. Bueno, se me va. Y a partir de ahí empezó el calvario, o sea, después de estar, eso, muchos años en el Barça, de nunca haber tenido problemas, siempre, bueno, contento y feliz, sin lesiones. Siempre le decía, soy un afortunado porque nunca me ha pasado nada, pues ahí empezó todo. Pues eso, se me operó el menisco de una sutura y cuando me estaba recuperando decía, esto no va bien, esto me duele, no sé qué me pasa, que me duele, me duele, me duele. Y volví a entrar a quirófano otra vez porque la rodilla no respondía. Y bueno, me dijeron, no, no, haciendo esto ya, ya estará, ya irá bien. Y digo, bueno, vale, perfecto. Total, que me operó otra vez, me hacen un retoque, vuelvo a recuperación y me sigue doliendo. Sigo con el mismo dolor en la parte interna de la rodilla. Total, que vuelvo a ir otra vez y me vuelven a operar. Tercera, estamos hablando de tercera ya. Tercera, sí, sí. Y anteriormente, hacía unos años, ya había sufrido cruzado y menisco, que de esa me recuperé bien. Fue a la segunda de menisco que empecé con los problemas. Y vuelvo allí y total, pues que me vuelven a operar el menisco otra vez. Me sacan gran parte del menisco y dije, bueno, ahora ya sí que no puedo tener problemas de menisco si ya prácticamente no está. Total, que vuelvo a recuperarme y me seguía doliendo. Y decía, claro, este periodo de operación a operación fue muy dura. Porque tú cuando tienes un pronóstico te dicen, vale, ¿tienes cruzado o tienes ocho meses? Bueno, dices, bueno, en ocho meses estoy jugando. Pero cuando ves que de operación en operación sigues sin recuperarte, que me está pasando, que no hay pronóstico, que no sabíamos lo que era, pues ahí empecé realmente a hundirme. Porque, bueno, luego te cuento esto. Y total, ya la última operación fue, va, vamos a gastar la última bala porque pensamos que también puede estar implicado el nervio. Y la última operación fue nerviosa, digamos. Vino un cirujano, bueno, con un aparato, que solo hay dos en España, así un poco, una operación un poco delicada. Y lo que me hicieron fue rascarme como un poco el nervio, la mierda que había, entre comillas. Y lo que hicieron fue separarme el nervio y enganchármelo dentro de un músculo. Y a partir de ahí sí que empecé a ir a mejor. Y hasta el día de hoy que he vuelto, después de casi tres años sin jugar un partido. Claro, yo ya me veía más fuera que dentro. Yo ya llego a un punto que dije, ¿qué hago con mi vida? Veo que esto no va bien. Y me planteo, pues, dejarlo también. Pero sí que es cierto que dije, guau, es que siento que tarde o temprano esto va a mejorar. Así que he estado todo este tiempo entrenando, en gimnasio, luchando, cuidándome, buscando alternativas, conociendo a gente increíble y, mira, aquí estoy, de vuelta al ruedo. En algún momento, Ferran, tú llegas a desconfiar incluso, ya no de los servicios médicos del Barça, sino de cualquier médico que te pone la mano encima porque nadie acababa de encontrar realmente lo que te estaba pasando, ¿no? Claro. Sí que es cierto que aquí quiero mencionar un agradecimiento especial a Xavi Valle, que es el médico del primer equipo, que él sí que estuvo en todo momento a mi lado, ha sufrido todo lo que sufrí yo, bueno, lo tenía al lado. Y quiero darle un agradecimiento sincero porque también sufrió mucho. Pero sí, eso que dices es que al final ya no confiaba en ningún traumatólogo. De un sitio me decían una cosa, de otro sitio otra, me decían, no, esto te va a ir bien. Y hoy al final llegó un punto que ya no confiaba en lo que me decían porque decía, bueno, vamos a probar una cosa más, a ver qué tal. Pero sí, sí, llegó un punto de desconfianza máxima. Tú al final, Ferran, eres un ejemplo para esos chavales que cuando son jóvenes tienen una lesión y quieren tirar por la borda una carrera deportiva, el persistir, porque en estos tres años, Ferran, yo creo que has tenido más un trabajo también de coco que físico en muchos momentos. Solo tu madre, tu padre, tu hermano, toda esa gente cercana que tienes y que tanto cariño te dan y las parejas que has podido tener en esos momentos, los amigos, toda esta gente sabe lo que tú has sufrido durante estos tres años, que intentabas reaccionar, que intentabas mirar de hostia, vamos, que esto puede ser, y que, lo has dicho tú, la de veces que te habrá pasado por la cabeza, ey, mira, papa, mama, Gerard, lo dejo, lo dejo porque es que acabará con la mi vida, hay vida más allá del fútbol, debería pensar por algún momento, Ferran. Claro, primero de todo agradecerle a mis padres y a mi hermano, todo lo que han sufrido, mis amigos, mi expareja, realmente fue duro también, pero sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno está acostumbrado a la rutina de un futbolista, de levantarte y saber que vas a entrenar, no sé, de la rutina de un futbolista, cuando te sacan eso y dices, guau, ya no lo tengo, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Sufrí mucho, realmente lo pasé, estuve un año muy mal, realmente, claro, cuando estás en el foco, todo te va bien, te crees ese personaje que has creado en torno, bueno, a la figura futbolística, como hacemos la mayoría, pero llega un punto que dices, guau, ya no soy futbolista, ahora mismo no soy futbolista, pues, ¿qué me queda? Y también con ayuda del psicólogo de Xavi Lucas, que se ha convertido en un amigo, te das cuenta que hay mucho más, yo realmente, lo que pasó fue que no sabía quién era, o sea, realmente no me conocía, solo conocía el Ferran futbolista y el Ferran futbolista era el Pilar, y la persona, bueno, estaba por ahí, y durante este tiempo lo que he intentado lograr ha sido ir conociendo al Ferran Persona, ir conociéndome mucho más, y la verdad es que, como dijo una entrevista a Gago, y lo comparto absolutamente, yo doy gracias, realmente, a lo que me ha pasado, sincero, ¿eh? O sea, ni mala suerte, ni he sido víctima, ni qué putada, realmente doy gracias a lo que me ha pasado, porque me ha hecho mucho mejor, o sea, me ha hecho mejor persona, me ha hecho conocerme más, le he encontrado, le he encontrado el sentido de la vida que hay mucho más allá del fútbol, que no todo es fútbol, ni mucho menos. Así que, bueno, y ahora aquí estoy, disfrutando al máximo, y sobre todo eso, disfrutando de cada entreno, es que cuando estaba lesionado decía, ¡guau!, lo daría todo por ejercer en un entreno, o sea, darle sentido a un partido, no sé, es que, no sé, y le doy valor a cada balón, a cada entreno, y disfrutándolo al máximo, la verdad. Porque cuando tú has vuelto a pisar el campo, cuando tú ahora llegas a este Elche, al filial, al Glicitano, vuelves a entrar en la dinámica del vestuario, del equipo, hostia, es que realmente, imagino, Ferran, que era como, no voy a decir como tus inicios cuando eras un alevín, pero imagino que es increíble, ¿no? Sí, sí, algo nuevo. Yo me acuerdo el primer día de llegar al vestuario del Glicitano y realmente estaba un poco cagado, porque es en plan, ¡guau!, vuelves a entrar en un vestuario y sí que es como volver al inicio, empezar de cero. Sí que es cierto que, bueno, que también agradecer a todos los compañeros del Glicitano, cuerpo técnico, a todo el mundo del club, porque desde el primer momento me acogieron increíblemente y daros las gracias también. Con ese punto, Ferran, te voy a decir incluso de ese miedo de decir, hostia, apuestan por mí, voy a pasar las pruebas médicas, voy a poder entrar, ¿no? Que son las cosas que realmente por tu cabeza tienen que ir pasando estos días. Claro, es que al final ya puedes salir del Barça y de donde sea que el fútbol no tiene memoria, o sea, cero. Ya puedes haber sido, bueno, da igual quién seas, que si estás dos años, tres, alejado del terreno de juego, prácticamente no te va a querer nadie. Realmente, y así fue. ¿Y tú te has sentido muy solo en algún momento de decir, hostia, me ha faltado apoyo de algo? Porque nos has dicho, tu familia, el médico, el psicólogo, pero ha habido momentos que te has sentido solo de decir, hey, que estoy aquí, que necesito ayuda, que alguien me rescate de este momento. Es que al final, ¿quién no se siente solo, no? Algunas veces, durante el año o la semana o durante el día, yo creo que todos a veces nos sentimos solos, pero bueno, creo que lo más importante es saber que no necesitamos a nadie para completarnos. Así que también he evolucionado mucho en este sentido y pocas veces me he sentido como solo real. Siempre me he sentido también arropado por mi familia, bueno, la gente que me quiere y también por mí. Eso es lo más importante también. Cuéntale a los gigantes tu generación en el Barça. ¿Con quién habías compartido tú? Algunos, ¿eh? Algunos de los que habías compartido, porque evidentemente tu generación de año, de año. Tu generación de año. De año, ¿eh? Sí. De 97. Yo soy 97. Coincidí con, bueno, dos de mis mejores amigos, Alex Carbonell, que está en el Barça Athletic, Enric Franquesa, que está en el Levante, Adrià Vilanova, claro, de mi generación. Estaba Senju Pec, el coreano. Claro, y luego coincidí mucho también con Cucurella, con Aleñá, con Dani Morer. Estos últimos años con Araujo, con Collado, con Monchu, con toda esta gente. Entrenador de la base del Barça, Ferran, ¿qué más te ha marcado? Es que, realmente, digo García Pimienta, porque también creo que es un entrenador excelente. Se está viendo cómo le está yendo en Las Palmas, y sí que creo que es el que más me ha marcado a nivel futbolístico y humano también. El día, ahora hace tres días, cuando Ferran en su Instagram cuelga, nou club y nueva experiencia, agradecí a l'Elche, a la meva vida y a toda la gente que m'ha acompanyat en aquel llarg camí amb moltes ganes de competir i seguir creixent. Cuando tú cuelgas ese post en tu Instagram y empiezas a recibir mensajes, pues que si de Dani Morer, que si de Planas, que de Roger Serrano, que si Mingueza, que si Samper, que si Mujica, que si Carbonell, Gemboula, Ruth García, ex del Barça, Moncho Rodríguez, Franquesa, Canos, Paul Calvert, Riera, Manchón, Bañac, Juan Chumi, perdón, Aleñá, Vilanova, Orellana... Ostras, cuando empiezas a ver ese cariño, Ferran, reconoceme que te emocionas en ese momento que empiezas a ver ese tsunami en las redes. Claro, porque te das cuenta también de toda la gente que has ido conociendo y compartiendo vestuario. Y realmente todo lo que me ha aportado esa gente, y sí que es cierto que ilusiona leer ese tipo de mensajes de ánimo, porque también ellos lo han sufrido. O sea, ellos han estado también a mi lado en los momentos malos y también gente que en los momentos buenos, pero la gran mayoría de ellos saben por lo que he pasado y se lo agradezco, evidentemente. ¿Sabes qué pienso, Ferran? Penso que, por desgracia, cuando un jugador ahora tenga una lesión, sea pequeña o sea grave, y ahora a lo mejor me dices, Romero, estás como una cabra, pero bueno, me conoces hace muchos años. Pero creo que tendrías que, y no sé si esto te va a ayudar o no, hacer un punto de coach, de hablar con esos chavales, con esa gente que tiene esas lesiones, porque tú mejor que nadie has vivido un calvario acojonante, que no es un mes, dos meses, son tres años de volver a ponerte las botas y volver a pisar, que también te cuyóns, y es de múfadas comunal, que el día que puedes debutar caiga un aguacero en Elche y que no puedas jugar. ¿Eh, Joan? Sí, sí, es increíble. O sea, voy a jugar y cae un diluvio universal que se suspende el partido. Claro, cuando ayer lo veo, digo, voy a mirar las redes y veo que ya está calentando el tío allí en el descanso, digo, calla, que lo vamos a ver, cae un choparrón allí acojonante y está al campo impracticable y no puede jugar Ferran, ¿no? Pero, o sea, que creo que esta gente creo que tendrían que ponerse en contacto contigo porque a muchos de ellos les vas a ser muy de ayuda, Ferran. Claro, realmente también por eso hice el curso de coaching con Ara Merlino, que es un curso de acompañamiento a personas. Por eso también lo hice y creo que también puedo acompañar y poder ayudar a mucha gente porque pasa por lesiones y por eso también voy a empezar la carrera de psicología. O sea, realmente mi vida dio un giro brutal porque, guau, te das cuenta de lo necesario que es también la ayuda psicológica en el mundo del deporte, tanto en las buenas como en las malas, gestionar todos los momentos. Pero sí, realmente creo que puedo ser de ayuda a esa gente que pase por algo similar o ya sean pequeñas lesiones. Yo creo, mira, por ejemplo, dice, yo tengo unas 15 grau 2, 3 al chanol y la verdad es que es la stick forza preocupad. Dio, bueno, pues imagínate una esguince de grado 2, 3 en la rodilla y pues lo único que tienes que hacer es intentar recuperar, estar bien y rodearte de tu gente, Ferran, que al final es lo que te va a hacer que esos momentos delicados los pases mejor. Exacto, sí, rodearse de la gente que uno quiere y trabajar. Realmente al final yo tampoco hubiera salido de esta si no hubiera trabajado cada día. Aunque la cosa parezca delicada y que piensas, guau, no voy a salir de esta, yo creo que también trabajando y cuidándose al máximo se puede salir. Y al final luchando por lo que uno quiere si realmente tú deseas algo muy fuerte y vas a por ello ya se verá lo que te depara la vida. Quizá te dice mira Ferran no puedes volver a jugar y hasta aquí y se acepta. Pero que no sea por no haberlo intentado ¿sabes? También. Y después este momento de Camp Barça de lo que has llegado a sufrir en algunos momentos que era hostia que quedo libre que estoy lesionado que qué va a pasar con mi futuro si ahora el Barça me deja tirado o no todo esto también lo has pasado jodido en algunos momentos ¿eh Ferran? Claro porque es eso al final ya quedas libre ya no ya no eres del Barça que al final si tú sales del Barça aunque estés lesionado pero tienes contrato con el Barça y es más fácil poder encontrar una salida que si eres agente libre así que que es difícil también gestionar estos momentos Muy bien Adaptándote esto que veo es hotel es casa ¿dónde estás ya? Estoy no aún estoy buscando piso me ha acogido Guillem Jaime que está en Intercity y me ha acogido muy bien y por ahora estoy en su casa Muy bien muy bien pues grande ahí Guillem Casbill dice yo me voy a lesionar un crauato anterior en 23 años ahora tengo 32 me va operar el doctor Puigellíbul del Barça va a ser perfecto la operación pero no ser profesional de l'esport es muy difícil recuperarse no, no está claro que todo el mundo va a tener su historia y cada uno va a tener sus anécdotas y sus momentos pero creo que hoy me patecía mucho empezar volver al cole y de hecho ayer con Ferrar hablamos y me decía Gerard ¿pero no crees que sería mejor que juegue el partido y entonces hablamos mira es que tengo tantas ganas de poder conseguir un de las primeras entrevistas de la nueva temporada para que sea un poquito el ejemplo y he recibido mensajes de amigos que dicen hostia que emocionante lo que está contando Ferran porque hostia es una mica esta sensación de que el fútbol siempre es todo alegría y todo es bonito y que todo esto pero que hay otra trastienda otra trastienda jodida como lo que puede estar viviendo Ansu Fati que tú lo conoces bien Ferran claro es que es eso al final el aficionado del fútbol solo ve lo que hace el jugador en 90 minutos o en 45 pero lo que realmente pasa en su cabeza durante su día a día es que eso no lo vemos y al final los futbolistas somos personas también y obviamente es nuestro trabajo pero que a veces piensas qué le está pasando a este jugador pues quizás está pasando una mala época quizás está mal con quien sea o con el consigo mismo pero es que es eso que hay mucho más allá que lo que vemos en los terrenos de juego que quizás eso piensas este jugador lleva una temporada fatal pero bueno es que quien no tiene momentos malos también pero bueno el fútbol es así claro pero es que lo de Ansu Ferran es un ejemplo de meterle presión también al chaval cuando no sabemos realmente cómo está no sabemos realmente cómo está y que cada día se hable en los medios y se le ponga el foco esto no ayuda tampoco no no ayuda pero yo creo que conociendo un poco a Ansu creo que que es un chaval que lo gestiona bien o sea no le conozco demasiado tampoco porque cuando yo estuve en el filial el día hizo el salto o sea jugó un partido y ya subí con el primer equipo evidentemente seguro que también lo ha pasado muy mal y que no sea fácil gestionar esta situación de volver de operaciones de rodilla de isquio no es fácil no es fácil estar tanto tiempo parado y volver de repente en meses a tu mejor nivel y me lo estoy encontrando yo también que al final llevo tres años parado y que que está costando un poco obviamente recuperar el nivel físico y futbolístico pero es normal hay que tener hay que tener paciencia que que es un chaval muy joven y que estoy seguro y creo que todo el barcelonismo está seguro que nos va a dar muchas alegrías pel audio me arrastraron y realmente estuve una época por cierto permítame permíteme un segundo nos llega información del club Ronald Araujo va a dar respuesta esta tarde esta tarde va a dar respuesta hay una hora marcada la tarde que Ronald Araujo va a decir si hay tratamiento conservador o hay operación va a ser esta tarde vale se están haciendo las últimas consultas y dicen desde el club que el futbolista ha pedido unas horas para acabar de estudiar y tomar esta decisión pinta que va a ser sobre las 5 de la tarde sobre las 5 de la tarde la toma de la decisión de Ronald Araujo si hay tratamiento conservador o operación perdona Ferran porque era noticia de última hora y antes que todo lo habíamos de colocar no sé qué me estabas diciendo ahora a lo mejor te ha hecho perder el lino no eso del Barça que si lo estoy viendo y tal es correcto sí que realmente con Xavi no sé me he vuelto a ilusionar como creo que le ha pasado a mucha gente y realmente esa ilusión de ver los partidos y de ver que el equipo está mejorando a mí me gusta este Barça la verdad me gusta me gusta mucho y creo que también puede dar o sea Irán a mejor aún de hecho da una mica la sensación del volver a ilusionar para mí es la palabra clave el volver a ilusionar el volver a reengancharse el gente que siguen sin ser no paraba su vida para ver el Barça que en estos últimos meses vuelve a parar un poquito todo lo que está haciendo hostia vaya a ver a qué fa aquella equip avui sí la verdad completamente y también con los fichajes de nivel que se han hecho y sobre todo también creo que la figura de Xavi la gente se está enganchando y no me extraño también y un tío arriba que las enchufa que da gusto Joan no sé si tiene 34 o 35 años tiene ahí está el ejemplo y está como un chaval de 20 o sea es increíble físicamente que tú también eres un tío que te gusta cuidarte y mucho imagínate en 34 años cómo está aquest tío yo realmente no me esperaba o sea sabía que metería goles pero que hubiese ese rendimiento también al asociarse con sus compañeros o sea me he sorprendido y todo pues que dure que dure que dure y veremos qué es lo que qué es lo que acaba pasando cuidad muy Farhan te deseamos al millón al millón al millón que vamos a ser todos un poquito más del Elche desde que estás tú ahí te vamos a seguir y que sobre todo seas feliz y que tu entorno te siga cuidando como te he cuidado todos estos últimos años un abrazo muy fuerte sí muchas gracias cuidad adiós gigantes bravo aplauso enorme para Ferran Sarzanedas